Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros previas al Gran Premio de Bahrein. Mañana es el día de los medios y mañana es el día donde empezaremos a ver los monoplazas. Os traeremos muchas cosas, por supuesto, en ese día. Y recordad que esta semana, el jueves, tenemos ya los entrenamientos libres que se disputan esta semana. El jueves, todo un día antes, el viernes la clasificación y el domingo la carrera. En este vídeo aún así os tenemos muchas cosas que comentaros y todos los temas que os vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y tenemos que arrancar con respecto al equipo Aston Martin. El Mediterráneo Fórmula 1 técnica ha hablado al respecto sobre el AMR24, las expectativas que tienen también dentro del equipo y sobre la evolución que han llevado a cabo en este monoplaza. ¿Será que tienen un buen coche en Bahrein? Bueno, pues ahora más adelante también vamos a ver incluso la opinión del propio Fernando Alonso. Pero la información que nos comparten al respecto sobre la evolución del monoplaza de Aston Martin es la siguiente. Aston Martin sabe que tiene un buen coche. Ya lo hemos visto hoy en el día de hoy también en el primero de los vídeos con Pedro de la Rosa intentando pues tranquilizar a esos aficionados que a lo mejor están dando por perdido el año. Saben que tienen un buen coche. Eso no implica por supuesto que vayan a dominar el año, no implica tampoco que vayan a ganarle a Red Bull o estar en esa pelea, ni implica que desde principio de temporada tengan por qué estar en el podio, pero que sí han solucionado los problemas del año pasado. Sobre todo indican que el trabajo realizado por la parte de los ingenieros en la suspensión delantera es muy interesante con el primer brazo que ya lo estuvimos viendo más balanceado de lo que lo tenían el año anterior. Pretende mejorar con esto la gestión del flujo de la MR24 con también la nueva entrada de aire que han introducido en los pontones. También se tiene un tren delantero muy sólido capaz de aportar precisión en la entrada y una excelente rotación en las curvas según se comenta y como pudimos ver en los test de pretemporada. Es decir, al final lo último que os hemos comentado es mantener esos puntos fuertes que la MR23 tenía, se pasó por curva básicamente. Sin embargo, el nivel de la parte de la carga aerodinámica trasera, que eso era algo malo que tenía la MR23, que era algo que no eran capaces de igualar los niveles de otros equipos, consiguen mejorarlo. Lo mismo ocurre con el tren trasero, aunque todavía se está trabajando en la puesta a punto que se llevará a cabo durante la primera prueba del campeonato y esto va a ser crucial. Ahora mismo todavía se está trabajando y los libres 1, 2 y 3 se seguirá utilizando para buscar la mejor configuración. Acabaron contentos tanto Alonso como Stroll, pero esto se puede mejorar, por supuesto, y eso es en lo que van a trabajar durante ya estos libres enfocados en la carrera. Esto recordemos también que el viernes quizá no vemos un rendimiento tan bueno del Aston Martin, pero porque ellos se centran sobre todo en carrera, que saben que además es el punto fuerte. Y lo único que les falta ahora mismo para este gran premio es encontrar esa configuración, sobre todo para que esté más balanceado en esa parte trasera. Con esto se debería de conseguir maximizar el comportamiento dinámico del vehículo, si consiguen encontrar el mejor aspecto en todo el coche del monoplaza. La preocupación sigue siendo la resistencia aerodinámica, el drag. Ya sabemos que esto es uno de los que más ha trabajado Aston Martin, entre ello y la eficiencia aerodinámica. Sobre lo cual en la eficiencia aerodinámica ahora os lo comentaremos, porque el propio Fernando también se ha pronunciado. Pero en cuanto a la resistencia, que ya hemos visto un avance del Aston Martin, ya les hemos visto ser más rápidos en recta de lo que lo eran el año pasado, aún así siguen pareciendo que generan más resistencia aerodinámica que Red Bull o que Ferrari, lo cual les haría inevitablemente más lentos en recta, porque por supuesto hay una fuerza mayor que te echa para atrás. La gestión de los neumáticos, por otro lado, es excelente, con un rasgo distintivo del coche progenitor conservado en su totalidad, lo que ya os hemos analizado en el canal, que la degradación de neumáticos, tan buena que tenía su predecesor, se mantiene. Para el equipo de Silveston será importante dar con el punto perfecto de funcionamiento del coche, eligiendo el camino correcto en cuanto a actualizaciones, que ya hemos visto aún también Dan Follows hablarnos de que tienen este año un plan de desarrollo agresivo. Esperemos que sean capaces de llevarlo a cabo, y dicen ya para finalizar que el objetivo del equipo, por lo que se entiende es lograr un paso competitivo en todos los aspectos. Pero ya vemos que incluso, aunque hemos hablado de que es un gran avance este AMR24, todo el mundo lo ha dicho, el propio Fernando Alonso se ha pronunciado sobre ello, todavía hay ciertas cosas que pulir, y sobre todo pulir esa parte trasera, la cual tienen que mejorarlo, con la puesta a punto que será el trabajo que se lleva a cabo en estas primeras sesiones de entrenamientos libres. El año pasado empezó de una forma inmejorable Aston Martin, consiguiendo el primer podio de la temporada en la primera carrera del año. ¿Va a ocurrir eso esta temporada? Por ahora, Fernando Alonso no ve realista conseguir un podio, ya hablando en términos del gran premio de Shakir. Lo que comenta es que, desde luego, ha sido un paso adelante claro, han mejorado en todos los aspectos. Dice que están en una mucha mejor posición que hace 12 meses, que ya no solo es hace 6 meses cuando el coche iba mal, sino hace 12 meses cuando se encontraba muy bien el coche, el problema es que hay algunos equipos que, desde luego, con sus cambios de concepto, también están ahí, y ahora mismo Fernando no ve posible ese podio. Comenta que sí que se nota un gran avance, sobre todo en el paso por curva de velocidad alta, que ese es un problema que tenía la AMR23 y que habría solucionado en este AMR24, pero que todavía hay trabajo por hacer para ver realista dicho podio. Implica, ya os hemos dicho, por ejemplo, antes, de que por mucho que se diga que la AMR24 ha funcionado, ha mejorado, ha dado pasos hacia adelante, no implica que vayan a estar peleando contra Red Bull, por ejemplo, ¿no? Ya os hemos dicho eso. Que Alonso diga esto implica que no van a conseguir el podio. Pues quizá no, porque también nos queda ver un poco cómo es la realidad. Pero, por supuesto, es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que Red Bull se ven muy fuertes y lo lógico es que los dos pilotos de Red Bull están en el podio. Si no están en el podio sería lo extraño, porque se ven muy dominadores y luego Ferrari ha parecido ser superior al resto. Con Aston Martin hay dudas también en sí de si está más o menos lejos de Ferrari y si está por delante o por detrás de Mercedes y McLaren. Parece que por ahora de McLaren estaría por delante. Veremos efectivamente si eso se ve en pista finalmente y veremos con Mercedes. Pero sí que parece que Ferrari tiene ahora mismo, y recalco ese, ahora mismo, tomada la delantera a todos estos equipos, por lo que un podio se ve poco realista. También lo era el año pasado. Sinceramente, por muy buen ritmo de carrera que demostrasen el año pasado, era poco realista. Veremos qué son capaces de hacer este año. Las palabras en las que ha contado esto Fernando Alonso son las siguientes. No sé dónde estamos en este momento. Me parece poco realista en este momento cuando responde a la pregunta de si harán podio o no. Todos nuestros datos confirman que tenemos más agarre que el año pasado. Ya el año pasado, incluso en este sentido, tenían buen agarre. Eran un equipo que traccionaba muy bien, pero ahora tienen mejor. Menos problemas que hace 12 meses, pero al mismo tiempo somos realistas y sabemos que todo el mundo está dando un salto en invierno. Me siento un poco con más rendimiento, especialmente en las curvas de alta velocidad. Más carga, más agarre, también en la frenada. Creo que el coche es un paso adelante en comparación con el año pasado. Y los datos. Obviamente, ahora en esta era de la Fórmula 1, todo se basa en los datos. Debes seguir todos los sensores que tenemos en el monoplaza. Y claramente vemos más y más carga aerodinámica, más agarre, así que todo es buena señal. Pero, como he dicho, todo el mundo está, creo, haciendo un gran paso. Lo único que comentaros al respecto sobre esto, ya finalizamos. Al final lo que dice Alonso es eso, lo que os estamos diciendo. Han dado un paso adelante. El problema es que Ferrari, por ejemplo, parece haber acertado bastante. Entonces se centrarían más por delante suya. Veremos si esto se confirma o no en pista. Sí que es verdad que la degradación de neumáticos del Ferrari ha parecido superior a la de Aston Martin. Es decir, que ese es un punto negativo que van a tener los pilotos de la escudería. Pero bueno, luego al final será el circuito quien hable, será la carrera quien hable y será ver de dónde está realmente. Si aunque tenga peor degradación, les sirve para mantenerse por delante o no. Lo único, y ya finalizo con este vídeo, vemos estas palabras de Fernando, confirmando las mejoras en todos esos puntos que nos ha hablado. A mí me da buena espina, oye, que quizá no. Veremos. Quizá no. Pero me da buena espina con el desarrollo del monoplaza. No estoy diciendo que vayan a ser el segundo equipo a final de año. Pero al igual que la pasada temporada, empezaron siendo el segundo y acabaron siendo el quinto equipo, creo que este año pueden empezar siendo... Vamos a ponerlos hasta quintos. Hay gente que está diciendo que van a ser cuartos. Veremos dónde están finalmente. Vamos a ponerlos que empiecen siendo el quinto equipo y quizá progresar y ser finalmente a final de año el tercero o incluso el cuarto, ver cómo estarán ahí. Pero creo que sí este año, porque te lo demuestra que al final, el año pasado ya desecharon esa temporada y se centraron en recopilar datos para esta. Y este año ha salido bien. Así que a mí me da buena espina en el sentido de, creo que quizá si este año pueden llegar a desarrollar bien el coche, espero no equivocarme con esto que estoy diciendo ahora mismo. Vamos a pasar al siguiente de los temas y nos tenemos que ir a hablar acerca del equipo Red Bull. El gran premio de Bahrein es el gran premio maldito, por así decirlo, para Red Bull. ¿Por qué? Bueno, también lo es para Max Stappen. El circuito de Bahrein es el circuito en el que más abandonos ha tenido. Esta es una estadística de Formula One Stats Guru. Donde veis que en Sakira ha tenido hasta 5 abandonos. Luego en Baku ha tenido 3, Silverstone 3, Melbourne 2, ahí vemos ya los abandonos que ha estado teniendo, pero en Sakira ha tenido 5. Recordemos que, por ejemplo, Verstappen lleva desde 2022 sin tener un abandono por problemas de motor. Y sin tener un abandono en general, diría que es 2021. O sea, son muchas carreras donde ya en este año se ha ahorrado tener abandonos y Sakira ha sido la carrera donde más problemas ha tenido. Esto simplemente es por una estadística de, oye, haznos creer. Pero es que además también lo ha sido para Red Bull porque Red Bull ha tenido 6 abandonos mezclando los dos monoplazas en las últimas 7 carreras, siendo el circuito donde más abandonos ha tenido. Recordemos el comienzo de la nueva era en 2022 donde abandonaron los dos pilotos. Esta es una carrera donde, de primeras, siempre piensas que no va a haber problemas de fiabilidad. ¿No? Es la primera carrera del año. ¿Cómo va a haber problemas de fiabilidad? Si los motores están por estrenarse. Bueno, también es una carrera donde sí que suele haber las primeras carreras del año donde sí suelen haber problemas de fiabilidad porque efectivamente es la primera carrera y hay cosas que quizá no están del todo optimizadas. Recordemos que Leclerc, que el año pasado tiene un abandono. Recuerdo que Alonso lo tuvo en 2022. No, Alonso no abandonó, pero tuvo problemas de motor también en 2022 con Alpine. Quiero decir que, bueno, que lo estamos diciendo, estamos viendo cada vez una Fórmula 1 con más y más y más y más fiabilidad, sin problemas. Ya lo vimos el año pasado. Lo decimos únicamente por bueno, como mera estadística, pero para que también lo tengáis en cuenta. Independientemente, y este fin de semana va a volver a ser seguramente tema a tratar porque ya lo fue la semana pasada, porque ya lo fue desde la presentación del RB20, y porque lo está haciendo en esta, después de que Pierre Wachet ya comentó el motivo por el que llevaron a cabo los cambios en el RB20, la similitud hacia Mercedes, seguro que además, siendo la primera victoria, se va a volver a recordar, se va a volver a hablar, se van a preguntar a los protagonistas, pero a uno de ellos se la ha preguntado ahora y ha dado unas declaraciones muy interesantes y que estoy muy de acuerdo con ello, porque Toto Wolf le han preguntado sobre cómo es posible que Red Bull sí vaya a hacer funcionar los conceptos que ha introducido Mercedes, porque ya sabemos que Red Bull está yendo hacia una filosofía sin pontones, hacia esto Toto Wolf dice que hoy ellos habrán hecho sus números y les dan los datos, que esto es más rápido, pues bienvenido sea. Habla también de la nueva etapa motor que han introducido, es claramente la misma etapa motor que tenía Mercedes el año pasado, pero incluso ha llevado un pelín más al extremo, donde sí que han innovado es en la entrada de refrigeración por esos canales, pero bueno, que lo han introducido nuevo y sobre todo, al final ese concepto sin pontones, cómo lo van a hacer funcionar. Eso al final se lo han acabado preguntando a Toto Wolf y lo que responde el jefe del equipo Mercedes es que tú ves los pontones, son muy visuales, es lo que analizamos todo el mundo porque es a lo que tenemos acceso, es lo que al final tienes claro que ha cambiado, ha cambiado eso, ha cambiado este aspecto, ha cambiado lo otro, pero lo más importante en estos monoplazas es el suelo. Lo más importante en una reglamentación de efecto suelo es el fondo de los monoplazas y eso no lo ves. Red Bull ha cambiado mucho la parte de fuera, pero solamente el suelo genera el 70% de la carga aerodinámica. Si tienes ahí mucho avanzado, como lo tiene Red Bull desde 2022, siempre se ha dicho y efectivamente es así, que son los más avanzados en ese aspecto, por mucho que cambies y vayas a introducir la filosofía sin pontones, si eres capaz de que tu suelo siga rindiendo de la misma forma, porque podría ser que no, pero por supuesto Red Bull no iba a introducir algo sin saber que eso tampoco iba a salir demasiado perjudicado. No ha salido nada perjudicado, incluso como habrán progresado ahí, habrá también mejorado, efectivamente, por mucho que quiten los pontones, les iba a seguir saliendo bien. Por supuesto, si quitas un alerón no te va a salir muy bien por mucho que el suelo funcione, sea lo que más carga aerodinámica genera hoy en día, pero porque cualquier cambio que hagas tiene que funcionarte en el coche que tienes. Por eso también, por ejemplo, el año pasado cuando había pilotos que había equipos que cambiaban, que ponían cosas de 2024, decíamos no te fíes de lo que estás viendo. Os lo dijimos con el suelo de Mercedes que introdujeron en Austin, lo vimos con las mejoras, los cambios que introdujo también Aston Martin en Austin y México, no te tienes que fiar de lo que estás viendo porque el coche del año que viene no es este. Entonces, aunque sea peor, quizá es mejor. ¿Por qué? Porque no está adaptado a ese coche, estará al siguiente. Entonces, al final, cuando tú realizas el coche, lo realizas todo pensando en el global y si todo en el global te sale bien, pues entonces vas hacia adelante. Claro, si el suelo sigue dando la misma carga aerodinámica y cambias los pontones, reduces la resistencia aerodinámica, incluso quizá, pues es positivo. ¿Qué le falló a Mercedes? El problema de Mercedes y siempre dimos, siempre hablamos, siempre dijimos con los pontones porque es lo que estás viendo, porque tú estás viendo esos pontones y porque además Mercedes regresó a los pontones, entonces era muy visual y era algo en lo que hablábamos, veíamos un cambio grande, pero el cambio más grande que ha hecho Mercedes este año no es lo visual, sino es el suelo y Red Bull, pues ya eran los más avanzados, por mucho que reduzcas los pontones vas a seguir funcionando. Al menos, eso es lo que ya os hemos dicho aquí en el canal, que es cómo iban a hacerlo funcionar porque efectivamente el coche en general sigue siendo mejor por mucho que quites los pontones y es lo que dice Toto Wolf. Sus palabras han sido las siguientes, los datos siempre te guiarán en el desarrollo y los datos probablemente habrán demostrado que lo que están haciendo con el nuevo coche ofrece significativamente más carga aerodinámica o mejores características de manejo, porque de lo contrario Red Bull no lo habría hecho. Hay algunas cosas que han adoptado de nuestro coche, no solo el pontón cero, sino que, por supuesto, también teníamos esa cubierta de motor a la que llamábamos la gran muralla. No es maravilloso estéticamente, pero tiene sentido en cuanto al rendimiento. Aquí ya os dijimos esto incluso antes de que se presentara el RB20 cuando ya se pudo filtrar el Shakedown y se vio que habían introducido eso, que esto es para generar más carga aerodinámica trasera. Más aún, por si fuera poco, pero más carga aerodinámica trasera. Y dice ya Toto Wolf, pero la verdadera clave está bajo el suelo. Son coches con efecto suelo y se trata de la carga aerodinámica mecánica y las características mecánicas de manejo. Y ahí es donde han sido muy fuertes en los últimos años y probablemente habrá habido un mayor desarrollo aún, aquí yo añadiría. Pero no en cambio de un cambio de concepto tan radical como se puede ver a primera vista con la carrocería. Esto es el punto. El suelo ha evolucionado, la carrocería ha cambiado radicalmente, pero el suelo simplemente ha evolucionado y sigue siendo el mejor fondo que hay de la parrilla. Así que bueno, esa es la explicación que ha dado Toto Wolff. Pasando de tema, por parte de Lando Norris se ha alegrado muchísimo Norris de la evolución que ha tenido McLaren en un sentido. Ya hemos visto que lo que están transmitiendo los pilotos es que por ahora el comienzo de temporada no van a estar en la misma situación en la que se encontraron a final de año, les va a faltar un poco, al menos eso es lo que han estado diciendo, además de que tuvieron muchos problemas durante los test de pretemporada. Pero una cosa está clara y es que no empiezan como el año pasado. La pasada temporada es que ni siquiera empezaban como habían acabado 2022, es que empezaban mucho peor. 2022 acabaron peleando por ser líderes del resto. En 2023 estaban siendo los farolillos rojos de la parrilla en las primeras carreras. A McLaren siempre le está costando los principios de temporada mínimo desde esta nueva reglamentación porque 2022 también le costó sobre todo Bahrein. Pero a cambio, en esta temporada van a estar en una mejor posición. Aunque sea peor de lo que empezaron, es mejor de lo que han sido los años posteriores y confían en el desarrollo del monoplaza. Por lo que Norris se alegra mucho de esto. Yo os dije incluso que este gran premio es muy importante para McLaren para comprobar que efectivamente han conseguido mejorar a años anteriores aunque sea en este mínimo aspecto y además porque es que es un gran premio donde uno de sus mayores accionistas es el grupo soberano de Bahrein. Entonces por supuesto es un sitio donde lo quieren hacer bien. No habían sido capaces de hacerlo en el pasado y efectivamente ahora sí por lo que Lando Norris se alegra mucho. Sus palabras han sido las siguientes. Creo que los problemas que hemos tenido en los últimos años han sido la falta de preparación y de conocimiento de ciertas cosas. Este año creo que hemos estado definitivamente mucho más preparados en todas las áreas así que estoy muy contento por ello. El equipo ha hecho un trabajo excelente para tener todo a punto y no tener ningún fallo de ese tipo. Solo otras cosas que han sucedido que quiero decir es bueno que haya sucedido ahora y podamos prepararnos un poco más para el futuro. Pero sí no es mucha falta de preparación o conocimiento. Solo algunas cositas aquí y allá. Es una pena pero creo que todo el equipo está en una posición mucho mejor y creo que definitivamente hemos estrenado en esta temporada en esta prueba y en este año con el pie derecho por primera vez. No creo que lo hayamos hecho en los últimos 3 o 4 años. Yo diría que hemos entrado un poco más atacando con varias cosas en lugar de no estar seguros de si esto va a estar listo. Creo que hemos llegado con mucho más conocimiento y experiencia con un coche mucho mejor para empezar la temporada. Estoy emocionado y lo he estado desde el principio por empezar el año probablemente en una buena posición y luego ver cómo podemos transformar las cosas porque creo que obviamente hicimos un muy buen trabajo con eso el año pasado. Así que sí, el equipo ha hecho un buen trabajo estoy muy contento con el que han hecho y quedan muchas cosas por venir. Otro equipo que también le quedan muchas cosas por venir o al menos eso están diciendo es Sauber. Ha hablado James Key el director técnico del equipo Sauber que previamente había estado en McLaren a hablar acerca del rendimiento que han mostrado en estos test de pretemporada. Que oye, no ha sido malo. Sí que es verdad que el último Alfa Romeo el del año pasado también fue bueno en Bahrein. Fue la única carrera buena que tuvo aquel Monoplaza y salimos de los test de pretemporada pensando que ese coche daría guerra no lo acabo dando. Pero no ha sido malo los rendimientos que han tenido han demostrado un avance y James Key habla de que todavía tenían más guardado. Que aquí lo único a comentar es que todos tendrán más guardado seguramente. Pero bueno, las palabras que ha dicho Key son las siguientes. La verdad es que nos fue bien en las pruebas. Sí, fuimos muy conservadores y poco cuidadosos con lo que hacíamos como todo el mundo para ser brutalmente honestos. Si quisiéramos podríamos ir mucho más rápido. Pero creo que nuestra prioridad era caracterizar el coche en base a lo que pensábamos que debíamos ver. Lo que en principio hicimos desde un punto de vista mecánico y aerodinámico y luego investigar muchas cosas. En particular los aspectos de rendimiento en carrera y las diversas opciones que es toda una pletora de cosas. Configuraciones mecánicas, pilotos, gestión de neumáticos y así sucesivamente. También ha pronunciado Valtteri Bottas hablando acerca del cambio de mentalidad que ha experimentado el equipo. Comenta que el año pasado a principio de temporada tenían una mentalidad un poco estancada, un poco venida abajo por así decirlo. Pero habla acerca de que en este año ya se nota un cambio enorme y no es solamente por el cambio de marca. Ya eso sí que lo había dicho Valtteri Bottas que en el equipo se veía gran motivación por la llegada de Audi pero no tiene que ver con eso es la motivación ya estaba ahí pero esa mentalidad ha cambiado hay una mentalidad diferente. ¿Por qué? Por Andrea Seidel. Ya sabemos que Andrea Seidel llegó la pasada temporada a Alfa Romeo para ser CEO de Sauber pensando en la llegada de Audi en ese 2026 y parece que ha sido capaz de hacer un cambio de mentalidad grande dentro del equipo. Seidel es una de las personas mejor valoradas en la Fórmula 1. En McLaren invirtieron muchísimo en él pero decidió cambiar luego más adelante ese proyecto para marcharse a Audi. Veremos qué es capaz de hacer cuando llegue a Audi en estos dos últimos años de la hora Stake Formula 1 Team Kick Sauber por supuesto pero las palabras que ha dicho Bottas han sido las siguientes veo una buena motivación por todas partes. Ha habido ideas frescas muchas cosas nuevas hay mucha motivación y el espíritu es bueno. Yo diría que el espíritu del equipo y el tipo de compromiso para este año es, yo diría el más alto que he visto hasta ahora. También creo que el liderazgo de Andreas ha sido muy bueno a la hora de tratar con la gente y de intentar cambiar la mentalidad del equipo. Digamos que de la vieja escuela y de asegurarse que no aceptamos un mal resultado sino que tenemos que hacerlo mejor. Un piloto que está ya pensando en su futuro fuera de su actual equipo. Ese piloto es Pierre Gasly. Ya os hemos hablado que el Alpine pinta muy mal esta temporada. Los test de pretemporada no han sido demasiado prometedores y las informaciones de que hay es que es el peor coche en términos aerodinámicos. Ya sabemos la falta de potencia que tiene y ha habido gente diciendo que en el principio de temporada van a luchar contra Haas. Ha habido algunos que han dicho que es incluso el peor monoplaza que hay de la parrilla. Veremos si esto se acaba cumpliendo pero sabemos que los presagios son malos hasta el punto de que incluso han cambiado de mentalidad. Han dejado de pensar en recortar a los equipos de la zona alta para decir Bruno Famine que lo que quieren es conseguir progresar el equipo este año. Y ahora Pierre Gasly ya abre la puerta a su futuro. Sobre todo antes se le veía muy comprometido con Alpine por supuesto también el año pasado era su primera temporada si no estaba ya comprometido desde el primer día era algo complicado por supuesto. Pero en este punto y quedándose sin contrato a final de temporada ya ha hablado públicamente de que podría mirar otros equipos sobre todo lo que ha dicho es que tiene que buscar un equipo en el que pueda cumplir sus objetivos. Eso mismo decía en su marcha Alpine eso no es mal que lo dijera en ese momento para salirse de Alfa Tauri que ahora curiosamente el RB parece que va a ser fuerte pero bueno veremos que tal evoluciona ese coche pero eso era lo que decía en aquel momento y efectivamente ahora lo está diciendo con Alpine las palabras que ha dicho Pierre Gasly son las siguientes no me preocupa el futuro tengo que intentar encontrar el proyecto que me dé la mejor oportunidad posible para lograr mis objetivos estoy comprometido con el equipo y veo muchos cambios positivos pero más allá de todo eso tenemos que cumplir con los objetivos tengo 28 años pero sí como todos los que me rodean en Enstone y Viri realmente espero que funcione lo que estamos haciendo como ya he dicho mi contrato expira este año y por supuesto hay negociaciones en curso pero por ahora vamos a esperar a ver cómo van las cosas en estas primeras carreras lo último a comentaros es que este hombre ha comenzado de la mejor forma posible la temporada de indicar han tenido lugar ahora mismo los test de pretemporada también para este año y han comenzado así con la tabla general no ha liderado por la mañana sí ha liderado ya en la tabla general Alex Palou con esos tiempos luego ha estado Lungar luego New Garden Colton Herta Alexandro Rossi Pato War piloto mexicano está en esta sexta posición y bueno aquí tenéis a los 15 primeros pilotos se ha visto cómodo al parecer Alex Palou por lo que se ha estado informando y este es el monoplaza con el que va a correr este año con esos colores de DHL que ha pasado a ser también el patrocinador para este año de Alex Palou así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando que hemos hablado de muchísimos y me encantará saber tu opinión sobre ello como digo en los comentarios si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete para seguir apoyándonos y no perderte ningún contenido diario de los que realizamos y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 Luuuu Activate